...una práctica, bueno, estarán llegando en la página de Facebook de Autónomo Francisco Villa y ahí viene el calendario, abrimos una vez al mes a todo el público en general para ir a calar sus carros este es un evento de campeonato, que son nada más los inscritos nosotros que hacemos una práctica al mes, es para que el que quiera, pueda ir a calar sus carros que siga el 20 de mayo, sigue ese evento